Volvemos con el Ángel de River, junto a mi compañero Daniel Galasso, y tenemos en línea a alguien que yo conocí hace muchísimos años, en mi época, puedo decir, de disquero, esa época de las disquerías, de cuando el vendedor de discos era... vender discos era una profesión casi, ¿no? Y este joven, que voy a presentar ahora, jugaba en Chacarita, y concentraba en un hotel de ahí de la zona de Chacarita, y los sábados por la tarde, junto al Potro Echenix, otro jugador de Chacarita, hoy en Bahía Blanca, venían a escuchar música al local, a charlar, los dos que estábamos en el local, muy fanos de River, y las cosas de la vida que a él le toca hoy, este... volver a estar en River. Ya estuvo hasta el 2020 como entrenador de arquero de los juveniles, y con esta nueva reforma que se hizo de los infantos juveniles, y que yo comenté la semana pasada, donde la está su director es Hermes Decio, volvió a ser entrenador de los juveniles de River. Me estoy refiriendo a Claudio Arguello. Hola Claudio, Roberto Alonso te saluda. ¿Cómo estás? Hola Roberto, qué tal, buenas noches. Un gusto, gracias por la comunicación, y qué memoria que tenés, lindos recuerdos de aquellos años, cuando uno era jugador. Así que muchísimas gracias por el recuerdo. Cuando recién empezabas, aparte, ¿no? Tendrías 17, 18 años, 19, como mucho. Y calculo que estaba ahí en los 19, 20 años, sí, porque en esa época me parece que Chacarita, creo que estaba, no sé si en la primera C, o 81, 82, bueno, por ahí, y era la época que se concentraba en el hotel ahí de Chacarita, y de alguna manera, como decías vos, era el único entretenimiento, salí un rato a dar una vuelta por ahí, para volver al hotel, estábamos concentrados, y era una pequeña distracción que teníamos, ¿no? Pero bueno, un lindo recuerdo, sí. ¿Cómo volvés a River? Porque tuviste un paso de cinco años, que culminó en el 2020, y volvés nuevamente ahora, de la mano de Hermes Decio, de la mano de quién, porque creo que a veces cuando se, sobre todo en los juveniles, cuando se retiran, o se termina el contrato, y no se lo renuevan, volver otra vez, creo que debe ser un poco difícil, y más en una institución como River. Sí, sí. Bueno, yo estuve desde el 2014, enero a principio del 2020, donde ahí me vinculan. Bueno, después, bueno, viene el tema de la pandemia, bueno, ya viene, se complica un poco para todos, la actividad en todo sentido, y bueno, hubo este impasse de cuatro años, y bueno, y gracias a Dios, es como un poco, comentas vos, que es un club muy difícil, para tener una segunda oportunidad, y bueno, gracias a Dios la he tenido, cuando se abre ahí una puerta, porque se va a uno de los entrenadores de Artero, que estaba en divisiones inferiores, y bueno, se me dio por consultar, la posibilidad, hablo con Hermes Decio, a través de un amigo en común, y la verdad que me atendió muy bien, y me dio la explicación, que el tema, de alguna manera, él no lo manejaba, el tema de los arqueros, que eso estaba en manos de Alejandro Sacone, el de los arqueros de primera, y de Tato Montes, que está en la reserva, dos personas que uno conoce, de hace muchos años, y bueno, enseguida acerqué el currículum mío, que es algo normal, que se estira en los clubes, presentarlo, una cuestión también, que tienen que subir a personal, para que los vean, más allá de otros currículum, y bueno, se dio la posibilidad, de que el mío, de alguna manera, por haber estado en el club, y realmente, por un apoyo también, de Alex Sacone, y de Tato Montes, bueno, hizo posible, el regreso, que uno a veces, lo sueña, pero a veces, bueno, como te comento, no es fácil, volver a, a un club tan grande, como River, y bueno, y gracias a Dios, se dio la posibilidad, nuevamente. Claudio, buenas noches, Daniel Galazo, te saludo, ¿cómo te va? ¿Qué tal Daniel? Un gusto, buenas noches, muy bien, muy bien. Decime una cosa, antes de preguntarte, lo que quiero preguntarte, Roberto, en la disquería, ¿te regaló algún longplay, alguna vez? Mirá, soy sincero, la verdad, que no me acuerdo. No, yo te voy a decir, te voy a contestar yo, por él, no, no, no era yo el dueño de la disquería, este, pero nunca le regalé, que yo también recuerdo, nunca le regalé un disco, no me voy a, a poner una medalla que no me corresponde. Pero ahí, volviendo, volviendo al tema, Claudio, digo, un entrenador de fútbol, del equipo, de cualquier equipo, de inclusive de inferiores, se va a la casa, después de entrenar, diariamente, y siempre tiene, en su mente, algunas variantes, que pueda, que pueda producir, algún método de entrenamiento, que pueda cambiar, es decir, es un mundo en movimiento, que seguramente, los entrenadores, inclusive de divisiones menores, tienen en su cabeza, porque está, insisto, en la profesión. Con el entrenador de arquero, pasa lo mismo? Sí, sí, igual que, como piensa un técnico, programar un entrenamiento, diario, y como un profesor físico, prepara una, una semana de entrenamiento, un microciclo, los entrenadores, arqueros, igual, uno vive pensando, actividad, uno vive pensando, el día de mañana, qué vamos a hacer con los juveniles, qué entrenamiento le vamos a dar, como para que sea, ameno, que sea, sustancioso para ellos, este, formativo, fundamentalmente, pero sí, siempre estamos, uno, diariamente, más allá del tiempo que está en el club, el resto del día, más allá de que uno después pueda tener otra actividad, pero siempre pensando, qué vamos a hacer al día siguiente, y eso es así. Claudio, es el entrenador de arquero de las inferiores, de los juveniles, con el entrenador de arquero de la primera división, salvando las distancias, porque supuestamente el arquero de la primera división, ya es un arquero ya con años en el puesto, ¿cómo se trabaja con uno, y cómo trabajas vos con los chicos? Bueno, realmente, sí, ahí hay una diferencia, el arquero profesional, ya viene con una base, lógicamente, muy importante de entrenamiento, es otro tipo de entrenamiento, nosotros con los juveniles, en novena, que es la primera categoría que se incorpora este año, lógicamente, es más desde lo formativo, desde el trabajo específico de arqueros, necesitan ahí, lógicamente, mucha enseñanza, como hablamos siempre, que a lo mejor, se va viendo muy lentamente, el aprendizaje, y bueno, ya después con las categorías mayores, con sexta, quinta y cuarta, bueno, ya uno utiliza otro tipo de entrenamiento, pero hay una diferencia, entre los más chicos, con los más grandes, y bueno, los profesionales, cambia muchísimo el entrenamiento, ¿no? Ya la exigencia es mayor, pero bueno, los chicos no dejan de entrenar, no dejan de entrenar, de lunes a viernes, los cinco días, como un plantel, de alguna manera, como entreno en la primera división, los cinco días a la semana, y el sábado en la competencia, hoy se ha hecho, bueno, lógicamente hace varios años, o muchos años, ya la exigencia con los juveniles, es muy fuerte, es muy importante, y bueno, y eso se ve, se ha reflejado, los fines de semana, ¿no? Pero tiene una diferencia, cada grupo, novena, octava y séptima, lógicamente, una formación, y bueno, sexta, quinta y cuarta, un poco más avanzado, esa es un poco la idea. Siempre hablamos con Roberto, acerca de la importancia en el fútbol, de algo que se fue perdiendo, nombramos siempre a Cesarini, a Peugele, a Ducini, a Grifa, como los maestros. Digo, ¿quién fue tu maestro, quién recordás como maestro, en tu formación, como arquero profesional? Bueno, a ver, Ducini, yo, Ducini es el que de alguna manera, a mí me hace, o me ficha en Chacarita, o da lo que hay para, para mi fichaje, así que, es un gran recuerdo, que ahí me acercás, ¿no? con Ernesto Ducini, que lo conocí, personalmente también, un gran formador. A ver, lo que pasa es que en la época que, en el momento que yo atajaba, nosotros no teníamos entrenadores de arquero, no había específicamente, quien trabajara diariamente con los arqueros. Al arquero lo entrenaba, o podía ser el técnico, o podía ser el ayudante de campo, o el mismo preparador físico. en un momento, este, se empezó a implementar, pero, todo lo que, yo siempre digo, que todo lo que nosotros tuvimos, fue todo inacto, fue todo natural. Tuvimos muy poca enseñanza, y hoy, la posibilidad que tienen los chicos, desde infantiles, puntualmente, que ya tienen entrenar arquero, eso es muy importante. Después se lleva a los, a las, a los juveniles, pero, en la época nuestra, realmente, yo no tuve, entrenábamos, con un sistema muy diferente de entrenamiento, con muchas repeticiones, de, 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 de juego, de, de pelotas, este, que se repetían continuamente, y hoy el arquero, entrena puntualmente, con, para tres o cuatro situaciones de juego, o tres o cuatro pelotas por, por situación, no más. Por eso que varió mucho, pero, realmente tuve gente que, que me ayudó, pero realmente, no tuve, este, la formación, de arquero. Fue todo muy natural. Pero bueno, todo eso hoy ha progresado muchísimo, y, y gracias a Dios digo que los chicos, hoy tienen la posibilidad de entrenar, eh, y muchos entrenan aparte. Hay muchos chicos que juegan en clubes, que también entrenan, personalizado aparte, que también agregan un entrenamiento personalizado. Eso también es, eh, eh, es muy bueno, ¿no? Eh, Claudio, eh, nosotros tuvimos hace, un, unos meses atrás, la palabra de, de Tato Montes. Y yo le preguntaba, ¿por qué no, no surgían arqueros, en, en River, ¿no? Eh, o sea, que había que ir a buscar a Barovero, en su momento al Pato Filiol, eh, que estuvo batalla, y, tuvo que, lo quedó de lado y vino Armani, este, ¿por qué ves que el arquero de River, o de las instituciones grandes, muchas veces, este, no, no llegan teniendo condiciones, y de repente, eh, ir a otros equipos, y demostrarle que quizás estaban para, para el arco de River, ¿no? en este caso. Sí, sí, eh, es un tema, es un tema lindo para, eh, para charlar, y, eh, y es lo que pasa, este, cuesta mucho el arco de River, o el arco de los clubes grandes, eh, realmente muy grande, eh, y, y cuesta sostener a un, a un jugulín en ese puesto, eh, uno ve que muchos arqueros, nos hablamos con mis colegas en River, que muchos arqueros que están jugando en el fútbol argentino, son surgidos de las inferiores de River, hay, no menos creo que en el 5 o 6 en primera división, pero, eh, cuesta en el club, eh, y no sé los motivos, este, sostener un arquero formado en el club, eh, eso, eh, para eso se trabaja, y esa es la idea, que surja, eh, un arquero que se pueda sostener, en River, hace mucho, bueno, el último caso más notorio ha sido el de batalla, que tampoco se pudo sostener, y bueno, el crecimiento de la formación después, los años lo han, lo han fomentado como para que pueda estar, este, bueno, hoy jugando en España, pero cuesta mucho, eh, de jóvenes, eh, poner a un arquero en primera división en River, en este caso, ¿no? pero bueno, es un tema largo para charlar, y, eh, y, no sé, los motivos, eh, yo no sé si es, que a lo mejor es que, no hay espalda para ponerlo, sostener un arquero, como se sostiene a lo mejor a otro jugador de campo, eh, el arco de River no es fácil, eh, es un tema complicado, pero ojalá que, eh, a corto plazo River pueda, en algún momento, sostener, en ese lugar a, a, a un arquero, ¿no? Y, decime, Claudio, le recuerdo a nuestro oyente que estamos hablando con Claudio Arguezo, entrenador de arqueros de la división juvenil de Club Atlético River Play, ¿cuál es la, el porcentaje, si cabe, mensurarlo de esa manera, o la importancia que se le da, en el fútbol de hoy, a la habilidad que tenga el arquero, con los pies? Eh, mucho, yo creo que mucho, hoy, hoy las reglas, o hace tiempo las reglas de, de juego del fútbol, hacen que el arquero, eh, necesite, eh, trabajar mucho, en esas situaciones, eh, más de verdad que, siempre hablamos de lo mismo, lo más importante es que el arquero ataje, y después, bueno, lógicamente que tenga, eh, el juego con los pies, la, la, la facilidad, la habilidad de, de desenvolverse, porque hoy se lo utiliza mucho al arquero como salida de juego, como inicio de juego, ¿no? de un equipo, eh, y se ve reflejado, hoy se refleja mucho, si el arquero tiene buena técnica, si tiene buena pegada, de abajo, de arriba, eh, creo que es, eh, es importante, como les digo, porque hoy el arquero, eh, desde el fondo, es el inicio de, 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 de un ataque a veces, este, hoy una buena salida del arquero, es un buen protataque, es una buena situación de, de gol, pero es importante que, más allá de que, eh, de todo el trabajo especialista que se haga, se trabaja mucho con los pies hoy, para que el arquero resuelva, eh, ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el, el, o cuál sería el biotipo ideal para un arquero? Eh, a ver, si es que lo hay, ¿no? Sí, lógicamente, si es por gusto, eh, a mí me gusta el arquero del biotipo, eh, de un metro noventa, eh, ese tipo de arquero, porque es el arquero que, que se busca, por ejemplo, eh, en Europa, eh, este, más allá de que acá hay arqueros hoy con un metro ochento, un metro ochenta y uno, que están jugando en primera división, y en, y en el ascenso también, pero, si me preguntan a mí, a mí me gusta, eh, eh, el arco, que se refleje bien el arco, con un bombo, buena altura, eh, a veces, este, no quita eso, que un arquero más bajo no resuelva situaciones, este, pero a mí en lo específico me gusta, eh, el arquero con ese tipo de presencia, ¿no? eh, de un metro noventa, este, y más porque, como les digo, es un arquero que se busca hoy, eh, para, 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 fundamentalmente para el fútbol europeo, hoy, un arquero bajo, en Europa, no, no, no te lo piden, este, y hoy se estira mucho, ya directamente con un, un chico bien inferiores, ver qué biotipo tiene, si tiene posibilidad de crecimiento, si tiene posibilidad de, una linda altura, a futuro, así que todo eso se observa mucho. ¿Hay alguna diferencia entre el chico que viene del interior, al chico que, que ya se formó acá en Buenos Aires, en la capital, o en el gran Buenos Aires, cuando te traen un chico para probar de arquero? Sí, hay diferencia, sí, hay diferencia de, hay diferencia de juego, lógicamente, eh, hay diferencia creo que hasta de entrenamiento, más allá de que en el interior también hoy, hay mucho de, eh, mucha asistencia de entrenamiento de arquero, pero, el nivel de, en general, eh, de acuerdo a donde vengan los chicos, no hablo, no hablo Córdoba, no hablo Santa Fe, pero provincias más alejadas, eh, los chicos se nota la diferencia, este, por eso eso lleva un proceso, si uno le ve condiciones, eh, en todo sentido, bueno, ese chico, o si tiene la posibilidad de quedarse en el club, bueno, necesita una adaptación, eh, pero hay, uno mismo pregunta a los chicos, qué diferencia hay, ellos mismos te marcan, hay una diferencia grande, desde los futbolísticos, desde el entrenamiento, eh, desde la exigencia, este, pero, pero se nota, eh, cuando un chico viene, este, desde el interior, al chico que está formado acá en, en capital, o en gran Buenos Aires. Claudio, sigue siendo, según tu vista, tu experiencia, y lo que vivís a diario, un puesto deseado por los chicos, el de arquero. Es un puesto, siempre decimos, ¿no?, que es un puesto especial, es un puesto que no es para cualquiera, yo digo, yo digo, creo que, es un puesto que, que se nace, y se hace, uno se va formando, eh, no hay, no hay muchos, uno lo ve, no sé, en escuelas de fútbol, donde no hay mucho que, que les guste, ir con el guante, con los guantes, con el buzo, a, a cajar, eh, no, no, no es para cualquiera, este, y, más allá que hoy, como hablamos a un principio, hoy desde muy chico, los chicos van teniendo la formación, los que juegan en, en fútbol, eh, infantil, ya tienen su entrenador de arqueros, pero, no, no hay mucho, eh, que les guste pararse ahí, en el arco, y, que les guste afrontar ahí, la, la situación de, de ser arquero, y recibir goles, este, por eso digo que, es un, un, un puesto, siempre un puesto muy lindo, pero también, es un puesto que de alguna manera, eh, es difícil, eh, porque, eh, aparece siempre, digo, en la última foto, ¿no?, de, de la jugada, este, tenés que ser muy fuerte mentalmente, de calaque, de temperamento, eh, qué sé yo, yo siempre digo que si, volviese a nacer, volvería a ser arquero, de fútbol, indudablemente, pero, eh, cuesta, eh, eh, en el puesto, este, no, no, no es tan fácil. Claudio, para, en cuanto, perdón, en cuanto a tu, experiencia profesional, vos me dijiste que no tuviste un formador específico, en Chacarita, me vino a la cabeza Petrocelli, no, no se acercó nunca a hablar con ustedes, cuando jugaban en primera, un consejo, una, una, un señalamiento, algo, digo Petrocelli, porque fue el campeón de 69, vos jugaste en la noche, esto no había pasado tanto tiempo. Sí, sí, bueno, a Jorge, obviamente lo conocí, cuando trabajó en el club, pero él trabajaba más en, en divisiones, este, infantiles, eh, pero él, hablábamos de fútbol, hablábamos del puesto, pero él, eh, él nunca fue entre los arqueros, él más cumplió funciones como, eh, como coordinador de infantiles, esa era su, eh, su, su actividad, pero, no, no, nunca hablamos, hemos hablado, perdón, hemos hablado de, de arqueros, eh, hemos estado charlando, pero, pero nunca intercambiamos ese tipo de conceptos, porque él estaba en otra función en el club, eh, así que, nunca se dio, pero fue una de las personas que sí conocí, este, personalmente, y, bueno, de los temas que hemos tocado, no, no, nunca surgió el tema puntual de, de los arqueros, ni de Chacarita, cuando yo trabajé 10 años, eh, ni de juveniles, porque, más allá que tenía el ojo él, también, lógicamente, por haber sido arquero, pero él estaba en, en otra función en el club. Eh, Claudio, para ir cerrando, ya se nos termina el programa, eh, de los arqueros, de, que, que hay hoy, tanto sea en el fútbol, argentino, como en, en el extranjero, ¿cuál es el, el arquero que, que para vos es el, el mejor en este momento en el puesto? Eh, acá hay, yo creo que acá hay, hay un buen nivel, hay un nivel muy parejo, con arqueros, eh, este, de una, de una linda edad, en general, estamos hablando de arqueros de 30 años, que es una edad, 27, 28, que es una edad que el arquero ahí, tiene un crecimiento, eh, ya tiene una, una cierta experiencia, pero bueno, no, no, no dejamos de cacar, este, lo del Divo Martínez, eh, que me parece que es uno de los mejores arqueros, de, lógicamente, del mundo, eh, me gusta mucho Courtois, el arquero del Real Madrid, hablamos siempre, digo que estamos hablando siempre de un biotipo arquero, eh, de una, de una linda altura, de un lindo, eh, un buen biotipo, eh, hay buenos arqueros, acá también hay un buen nivel, este, y, pero bueno, esos más o menos son, son los referentes que uno tiene, eh, en el puesto, eh, a veces es importante mantener una regularidad, eso, eso, es importante, eh, porque a veces no, no me sirve que el arquero acá se viene un partido y después no tenga un buen nivel, eh, en el resto, sino que mantener una, una regularidad en el, en el puesto, ¿no? este, ahí, ahí se ven los arqueros, de alguna manera, eh, pero bueno, más o menos un poco ese es la, el gusto mío, en, de líneas generales. Claudio, eh, te agradezco infinitamente estos minutos que te has tomado, la mejor de la suerte, ojalá que de la mano tuya y de los otros muchachos que colaboran en las inferiores, eh, podamos tener en, en un corto plazo, eh, un arquero que salga de, de las divisiones inferiores de River y que nos represente. Te doy, te agradezco mucho estos minutos, te mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, sí, cortito, lo último que uno tuvo un proceso ahí en el club hace, bueno, en el proceso anterior, que bueno, tuvimos la suerte ahí de, de haber tenido a Centurión, a Petroli, a Leo Díaz, bueno, fue una linda camada roja, ese tipo que está en Morón ahora en primera división, ha sido una linda camada que bueno, en la gran mayoría no se, no se les pudo dar, este, jugar en River, Centurión, bueno, se está estabilizando de alguna manera, le faltaría, le falta jugar, pero, pero bueno, en eso estamos, la idea de, de formar y, y que pueda aparecer en algún momento algún arquero en, en la primera de arriba, eh, y muy agradecido por, por la entrevista, eh, un abrazo grande. Abrazo grande y gracias por tu tiempo, Claudio, hasta la próxima. No, por favor, a ustedes, buenas noches, gracias por todo, saludos. Chao, gracias. Gracias. Chao, un abrazo grande. Un abrazo grande.